Muy buenas tardes, continuamos con más de Telea Noticias. Es momento de presentarles los datos del tiempo para este jueves, casi fin de semana. Comenzamos saludando a la ciudad maravilla. Atención La Paz, una temperatura mínima de 7 grados centígrados, una máxima que alcanzará los 18 con tormentas eléctricas, al igual que en la ciudad del Alto. 3 grados centígrados la mínima, 14 será la máxima en las horas de la tarde. Muy buenas tardes para La Yasta, 11 grados centígrados la temperatura mínima, 27 será la máxima en las horas de la tarde, con chubascos aislados en esta jornada de jueves, al igual que en la capital oriental de Santa Cruz. 22 la mínima, 33 será la máxima en las horas de la tarde. Continuamos con la chura tarija, 9 grados centígrados la mínima, 23 será la máxima y también se registrarán lluvias para hoy jueves. En nuestra capital, la ciudad blanca, 9 grados centígrados la mínima, 14 será la máxima y también se registrarán lluvias en esta jornada de jueves. En Potosí de la misma manera, 3 grados centígrados la mínima, 15 será la máxima, bastante frío en Potosí. Nos vamos hasta la capital del folclore, atención, 5 grados centígrados la mínima, 18 será la máxima, con tormentas eléctricas para las jornadas de jueves. En Cobija, como todos los días, altas temperaturas, 22 la mínima, 33 será la máxima, con chubascos aislados para hoy jueves. En Trinidad, por último, 23 grados centígrados la mínima, 31 será la máxima y también se registrarán lluvias hoy en Trinidad. Viento, meses, debidas precauciones, estos fueron los datos del tiempo, continúe usted bien informado con Telea Noticias.